Para sobre todo, les voy a dejar ya aquí, porque es que no me dejan tampoco, y no quiero estar mucho tiempo con ellos, porque ya venía la tercera vez hoy que les damos, y por ello se podían comer, pues dos bolsas o tres como esta. Entonces, ya una vez que hemos conseguido que vengan los cinco, pues yo ya les voy a dejar ahora enseguida, voy a mantener un poquito a Sauron a mi lado, porque mientras que él está, están también todos, pero cuando se acaba la comida, ya se ponen todos los borricos, y si no hay más en la bolsa, pues a veces tenemos discusiones. Entonces, ya les dejo, les voy a dejar por aquí, pues algunos puntitos que me quedan, para que los lobos se despegan, y yo ya me voy a marchar, y les dejo con mis compañeros el tiempo que ellos consideren oportuno. Les dejo para que disfruten de los lobos en un minuto, si está ya va.